Comprometido Te sientes hoy poniendo el corazón por un mañana Y es muy fácil reconocer que con orgullo pones todo tu amor Por tu ardua labor, oh buen trabajador Que levantas la imagen de tu gran salvador El crecer y triunfar es lo que tú quieres dar Y un futuro seguro lleno de libertad Para estar cerca cada vez más cerca de ti Más cerca de ti El horizonte más cerca está Pues uniendo estás una oportunidad Y convencido está tu ser Agradeciendo a Dios por su fidelidad Por tu ardua labor, oh buen trabajador Que levantas la imagen de tu gran salvador El crecer y triunfar es lo que tú quieres dar Y un futuro seguro lleno de libertad Para estar cerca cada vez más cerca de ti Y un futuro seguro lleno de libertad Pronunciada es la cuesta Y agotado te sientes Pues luchar es tu fuerte por cumplir con la meta por tu familia y por un gran país El Salvador por tu arduo alador oh buen trabajador que levantas la imagen de tu gran El Salvador el crecer y triunfar es lo que tú quieres dar y un futuro seguro lleno de libertad para estar cerca cada vez más cerca de ti por tu arduo alador bueno esa es la canción homenaje para todos los trabajadores y trabajadoras salvadoreños que a diario se ganan el pan de cada día con mucho esfuerzo de manera honrada de manera digna un saludo especial para todos desde el más humilde desde un jornalero desde un comerciante cualquier oficio digno dentro del país hasta un profesional hasta un alto ejecutivo cualquiera todos los que somos salvadoreños y trabajamos cada delante de nuestras familias el país entero es un gusto es un honor espero que les haya gustado porque es de una voz salvadoreña Lisette Hernández es una salvadoreña común como todos con un gran talento para la música eso era todo muchas bendiciones para todos en sus labores éxitos en todo lo que emprendan y hagan gracias nos vemos hasta la próxima gracias